Hoy en Por el Placer de Vivir Batallas para administrar tu tiempo Te invito a que escuches Por el Placer de Vivir Internacional Además lugares a donde no es conveniente ir en la primera cita Un programa menos divertido o constructivo a través de esta estación Escucha al Doctor Decídete ya a llevar una vida plena y alegre Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir Con el Doctor César Lozano Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento Y la inyección de energía que necesitas Súbele al volumen Iniciamos Te saludo como siempre con mucho gusto en este inicio de Por el Placer de Vivir Internacional Te prometo un programa ameno, constructivo Y sobre todo que antes de que termine el programa digas Valió la pena escucharlo Además de que te acompaño con la mejor música de esta estación Temas interesantísimos el día de hoy Hay lugares a los que no debes asistir en tu primera cita Por ejemplo, Cuadro A ver, ¿tú qué acostumbras mucho a tener primeras citas? A la casa de los papás de la... Pues sí, de la persona que estás conociendo A la casa de él o de ella Frío, frío ¿Tú, Jassibe? A ver, lugares a los que no irías con ese hombre en tu primera cita A mí me choca cuando me invitan al cine la primera cita ¿Qué tiene? Oye, pues ¿cómo vamos a hablar? Dependiendo la fila Pues aunque no lo creas la Jassibe está bien Ah, ya ves Aunque bueno Este punto sí viene Claro, Jassibe Son cinco lugares a los que no debes de ir y uno es el cine Ya ves Pero, o sea, si es nada más para un ratito, bueno, que me invite al cine Ajá A ver, ¿cómo que ratito? A ver Si es de un ratito No entendí Si es nada más para ver Para ver qué Cómo funcionaría ¿Qué? ¿Qué? No entendí Un ratito Te estoy hablando de la primera cita, sea la que sea Por eso Al cine no Al cine, pero depende Hacia dónde vaya enfocada esa relación No te embarraste, sola se embarran Bueno, aparte, les voy a decir el día de hoy, si me lo permiten Cómo hacerle para que esos días grises los puedas cambiar De una manera práctica Todos tenemos días malos, no tan positivos No siempre estamos con el mejor humor Los terapeutas de muchas universidades han llegado a la conclusión De que hay tres acciones que te pueden ayudar A que ese momento que sientes oscuridad Incluso ansiedad Malestar Emocional Puedas verlo diferente Te lo voy a compartir el día de hoy Y también claves para garantizar O organizar mejor tu tiempo Viene ya mi almaguer a compartir este importante tema Y la nota del día de Joel Garza Que espero que me sorprenda Aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos Quieren hacer un antro así Porque ya saben que los niños Mamá, llévame de antro Mamá, yo quiero conocer un antro ¿Cómo se hace un antro? Bueno, les tengo la noticia Y lo que está en tendencia Y que se ha hecho viral a través de redes sociales Una madre Una madre de familia Acaba de crear un antro en casa E invita a los niños A los amiguitos de sus hijos Para que vivan Cómo se vive un antro en realidad La experiencia Pero en las bebidas ¿Cómo le hicieron? Ahorita les voy a compartir Pues no creo que la señora haya hecho O haya dado alcohol Bueno, no, no dio alcohol Pero manejó una ¿Una qué? Pues una estrategia ¿Cuál fue? Muy dinámica Para que los niños sintieran Dímela ¿Cómo dice la diva de México? Soy muy curioso Ya estamos al aire Ya estamos al aire Espérense y les digo Si quedan en Placer de Vivir Y les cuento Me lo cuentas Esto es Por el Placer de Vivir Ponte en contacto con nosotros Más 52-8128-610-170 Comunícate con nosotros O mándanos una nota de voz Mensaje escrito Y dinos dónde nos estás escuchando Iniciamos Por el Placer de Vivir No te enganches En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir Con el Dr. César Lozano Ya estamos de vuelta Sigue escuchando Por el Placer de Vivir Con César Lozano Cuando estés pasando Por un momento Gris Un momento de esos En los cuales sientes Que Que el futuro No te depara Nada bueno Incluyendo también El fallecimiento De un ser querido O tu mascota Que duele también Pues muchísimo Quienes lo hayamos vivido Los especialistas Han llegado a la conclusión De que hay tres acciones Que son válidas Ante cualquier adversidad Para mejorar tu estado El primero Que te hagas responsable De ti mismo Si te haces la víctima Y buscas Normalmente O como lo hacemos todos Que el pobre de mí Y me hago víctima Y me hago víctima De la situación No avanzo ¿A qué se refiere Ser responsable De uno mismo? A que no nos vayamos Con la finta De que tomando alcohol O drogas O ponerme en la manera De iracunda Voy a arreglar La situación La voy a complicar ¿Y cuántos casos Conoces tú Que cuando pasa Una desgracia familiar Se pone como energúmeno Y complica más La situación Aparte del duelo Que se vive Por la pérdida O de la crisis Que se está viviendo Económica Por alguna situación Aparte El oso O el pancho Que hiciste En esa reunión Familiar Por tu reacción La segunda Que la aceptación Libera Lo digo una y otra vez En pláticas Y conferencias Relacionadas Con la actitud positiva Aceptar Lo que no puedo cambiar Ese es un paso Básico Para poder Evitar Que la situación O la herida Se haga más grande Y la tercera Una Un paso a la vez Un día a la vez ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Ahorita qué Si está en mis manos? ¿Ahorita qué Si puedo Y qué no puedo hacer? Un día a la vez Te va a ayudar Muchísimo A ver las cosas Diferentes Claro que nadie Queremos vivir Desgracias Nadie deseamos Vivir momentos Que nos afecten Emocionalmente Sin embargo Es parte de esta aventura Llamada vida Bienvenido Bienvenida a la vida Va a haber momentos Buenos este año Y momentos no tan buenos Espero que recuerdes Estas tres recomendaciones Que te acabo de hacer Ser responsable De ti Acepta la situación Que no puedes cambiar Y sobre todo Vive un día A la vez Un paso a la vez Hoy En este momento Cómo estoy Y cómo me siento En este ratito Ya cuando empieza Uno a futurear Es cuando se complica Todo Vamos con la nota Del día de Joel ¿Quieren hacerle un antro A una fiesta A sus hijos Allá en casa? No, no, gracias Sálido doctor Imagínese Imagínese que esté ahí Mamá Y que anden perreando Las niñas ahí con eso Lo hacen Con esto Bueno, les cuento Esta mujer se ha hecho viral A través de redes sociales Porque su hijo Le decía Oye mamá Yo quiero Pues que me hagas un antro Y ahora los niños Pues les llama la atención Quieren ir Qué se siente A ver Qué ven los papás Cuando ya son adultos Qué es lo que viven Pero esta mujer dice Bueno, yo les tengo una idea Vamos a invitar a los niños A que vengan a la casa Y yo les hago un antro Desde casa Lo que ella hizo Es compró los vasos Que se sirven como shots Para los antros Y se los adecuó Con bebidas Pero obviamente Sin alcohol Les puso El famoso chilito Que se les pone a un lado Que normalmente A veces los vemos Como las bebidas Como micheladas El tajín El tajín Que se lo cobren Ajo de la nota El polvito Sal Se le hizo a la boca El sal Así escarchaditos Y les puso Obviamente la música Pero le agregó la temática Porque ahora En muchos lugares Antros o eventos nocturnos Se ponen pintura Color neón Y les agregó Color neón A los niños Y les puso la música Y luz florecente Y luz florecente De hecho venden unos focos Que se insertan En un foco normal Y se está moviendo El aparatito Y hace la simulación Como si estuvieras En una fiesta En un antro ¿Y cómo sabes Lo del foco Que se venden esos? Los venden doctor Yo sabía Sí ¿Dónde está el foco Tú pones? La roseta Le pones ese aparatito Y se está moviendo Y eso hace que pinte de color En el área Donde tú te encuentras Ah Interesante ¿Y la señora está viral? La señora está viral Este video está viral Porque recibe muchos elogios De muchas personas Que dicen Oye que buena idea Para mantener entretenidos A sus hijos Que en un fin de semana O cualquier día Les haga un antro Desde casa Un antro Con bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Pero escarchadas Escarchaditas Les puedes poner neona Así como un hielo O la bolita esa Que avienta el vaporcito Tú también ¿Las has visto? Sí Que tiene de hielo seco ¿De qué? De el No El helio ¿Cómo se llama? Helio ¿Es helio? No, no, no Elio es para los globos No, esa cosita Que sale el vaporcito Sí, el vaporcito ese ¿Pero qué es? A ver, ¿de qué es esa bolita? Un difusor Dice Jesús Un difusor Para no batallar Gracias por tu nota Gracias, ok Pero no ¿No? ¿No le gustó? Oye, ¿para qué lo estás queriendo Al niño incitar A que beba al antro Tan joven Deja A una piñata Piña ya no se usa Claro que se usa Traele un payasito No, ya no Ahora los niños quieren esto Hay un video Que me llegó a mí De una niña De dos años Perreando ¿Qué cosa tan ¿Qué puedo decir? Desagradable Oye, pues Son movimientos Bastante sensuales ¿Estás de acuerdo? Bueno, que puedes incitar En una niña Bailando así Y luego bailando Y así a otro niño Y el otro niño asustado Porque ya ves que los niños Somos un poquito Muy asustados Nosotros somos un poquito Más recatados Las niñas Las niñas se desarrollan Más rápido Sí, sí, sí Sí, hija Sí, vete Desarrollaste muy rápido Una pausa No te vayas ¿Quieres ponerte En contacto conmigo? ¿Quieres platicar conmigo? Más 5281-28610-170 Esto es por el placer De vivir Ahí te voy a decir Lugares a los que no Debes de ir En tu primera cita Y viene ¿Cómo se llama? Llame Almaguer Está aquí Viene ya mi Almaguer A platicar Cómo organizar mejor tu tiempo Ahorita venimos Escuchas Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano En breve regresamos Queremos escuchar Tus notas de voz Whatsapp Más 52 8128-610-170 Estamos de regreso en Por el placer de vivir Con César Lozano Lugares a los que no es conveniente Ir en tu primera cita En la primera cita Ni se te ocurre invitar A una fiesta masiva Donde no conoces A la gente No conoce a nadie Como que Como que no es lugar Para una primera cita Ni la conoces a ella La estás invitando a una fiesta Tienes razón Estás de acuerdo Hasil Estás de acuerdo Joel Completamente de acuerdo Pues será muy divertido El lugar Pero no vas a conocer A la persona Ni te vas a dar cuenta De como es Tal vez si O a lo mejor La conoces muy bien Toda borracha Ay no O tu todo ahí Desfigurado A reuniones familiares No la lleves En la primera cita Oye te invito a salir Ay nunca hemos salido Si vamos con mi mamá Y mis hermanos Como Y van a estar tus tíos Si Y tu abuela Y luego tu abuela Te recibe Es la misma Mijito Es la misma De la vez pasada Ah no Esta esta muy repuestita Y si lo hacen Si lo hacen Las abuelas Bueno no lo lleves Tampoco a reuniones Con amigos íntimos No Porque la van a Despedazar Todavía la primera No es momento Ah no lo lleves A un concierto En la primera cita Porque no Bueno los especialistas Dicen que son Lugares en los cuales Vas a estar viendo El concierto Pero no vas a poder Convivir con ella O con él No lo convives Al final No 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 tampoco lo lleves Al cine Dijo Hasibia hace ratito Al cine no Porque no va a haber Va a haber interacción nula A ver mejor a un restaurante A tomar un café A un parquecito Ay A tomar un Un helado O no Vivimos muy deprisa Doctor Pero como la vas a conocer A un restaurante A un restaurante Muy buena idea Y un restaurante Bueno Con mesa Separada No la hagas esperar Hay quien paga la cuenta El que invitó Exactamente Y uno Y si ella es la que invitó Pues bueno Yo diría No te deja pagar Un caballero paga Bueno no sé Esa es mi manera de pensar Pero las damas dicen ahora Que no Hay mujeres Se sienten ofendidas Si Se sienten ofendidas Yo pago A ver Hasibia Si hay mujeres Que se sienten ofendidas Por eso Si doctor A mi me ha tocado Muchas amigas Que dicen Este me quería pagar Pues que pensaba Y que tiene Y yo pues dale las gracias Pues no te está pagando el motel Exactamente Mira Ya si lo paga Ya si lo paga Pues ya tú piensas Ángela 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 El hombre debe de pagar En la línea 1 Ángela En la línea 2 Irma Ángela El hombre debe de pagar En la primera cita ¿O quién? Sí Sí Por supuesto que sí Irma El hombre debe de pagar En la primera cita Sí En la primera cita Bájale tu radio Irma En la primera cita El hombre paga ¿Están de acuerdo? Sí A la casa de la tía Pues qué ocurrencias ¿Y qué quería que hicieras Con la tía? ¿Qué edad tenía la tía O que ella estaba grande? Lo que pasa Es que había familia De fuera Y querían que me conocieran Bueno Pero tú ya lo conocías A él Sí Ya Ah bueno Entonces Yo digo la primera cita Irma La primera cita Ya entendimos Irma Golosa Ángela ¿A dónde te han invitado En la primera cita Que dijiste No Aunque ya estás casada Ahorita Pero a ver ¿A dónde te invitaron Que dijiste No Pues cómo se te ocurre? A la casa de él A la casa de él ¿A poco tu marido Fue el primer lugar A donde fuiste Con él? Ah Sí ¿O era otro? No Era él Y te llevó ¿Y cómo te sentiste Que en la primera cita En la primera vez que sales Te lleve a la casa de él? ¿Cómo te sentiste? Incómoda ¿Por qué? Diles por qué Dile al público ¿Por qué? Porque sí Porque uno no conoce No conoce bien a las personas Y uno se siente incómodo Claro Y no sé las mañas Que tiene la familia Y aparte ¿No te sentías observada Analizada? Sí Bueno Error garrafal No la anden llevando ¿A dónde sí te gustaría Que te llevaran Ángela En tu primera cita Aunque ya estás casada ¿A dónde? Ah Pues a comer A un restaurante O a bailar A bailar Sí Mira A bailar Irma Tú eres soltera ¿A dónde te gustaría Que te llevaran En una primera cita? A bailar A cenar A cenar Primero a cenar Ajá Ya que nos conocimos Me quiere llevar a bailar Vamos a bailar Así es Errores que comete Un hombre En la primera cita Irma Dime uno Híjole Hablar de su ex Error Terrible error Hablando de sus desgracias Con la ex De acuerdísimo Ángela Con eso doctor Bye Adiós Ahí te ves A mí no me andas hablando De esta señora Mira pues Lo que no fue en tu año No fue en tu daño Irma Ángela Errores que comete Un hombre Hablando en su primera cita Pues un error Es eso De hablar de su ex O que cada quien Pague su comida ¿A poco lo viviste Algún día Que te haya dicho Bueno pues fue tanto Tú tanto Y yo tanto Lo viviste Ángela Pues no No pero Yo pienso que si Hay hombres que si Hacen así Porque son bien codos No 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 Que no generalice Hay hombres que son Dijo hay hombres No todos No todos Lo juez Luego se sintió agredido Se me hace que juez Si es así Oye Se me hace que le llegó La pedrada No 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 Para nada No escuché bien Digo para que haya reaccionado Así se me hace que sí Hasta abrí el micrófono Dijo Ay no no todos No todos Y ella dijo Hay hombres Yo escuché muy bien Bueno Hay unos que si No les gusta Son codos Son codos Tan agarrados No Pues el que invita Paga Vámonos Y que el caballerismo No se quite El hombre paga A mí me parece Claro Ángela La saludo con mucho gusto También Irma Saludos para las dos Saludos doctor Gracias Estamos todos los días Gracias Y gracias por estar Escuchando el programa Ahorita Gracias Buen día Bendiciones a las dos No te vayas Viene Yami Almaguer Después de esta pausa A platicar contigo De cómo administrar Mejor tu tiempo Va a estar muy interesante La entrevista con Yami Especialista en el tema Ahorita volvemos Esto es por el placer De vivir internacional El doctor César Lozano Regresa en unos minutos Sigue escuchando Por el placer de vivir Haz contacto directo Con el doctor César Lozano Twitter Instagram Y TikTok Arroba DR César Lozano Para quien batalla Sobre todo Al decir La palabra No tengo tiempo Que es una palabra Muy práctica Muy fácil De poder Librarnos de responsabilidades Si quisiera Pero no tengo tiempo Ay quisiera Pero no No tenemos tiempo O no nos organizamos Con el tiempo Que tenemos Yami Almaguer Creadora de Un libro Que se ha vendido mucho Que se llama Customer Service Customer Experience Que me encantó Tu libra Que por cierto Que se ha vendido mucho Ya está en Amazon Por cierto Si Quiero que sepas Que Yami Tiene mucha experiencia En lo que es Administración del tiempo Más de 20 años Como Asesora En el aspecto Económico Industrial Y en calidad En el servicio Bienvenida al programa Gracias Y además estuvo Como staff En la empresa Walt Disney World No cualquiera En Orlando Florida Así es que ahí Ya sabes que Customer Services Es la clave Es la estrategia Número uno De Disney Totalmente A ver ¿Qué recomendación Tienes para todos Los que decimos No tengo tiempo? Ay bueno Un temazo Porque precisamente Todas las personas Decimos no tengo tiempo Y realmente No hemos gestionado Nuestro tiempo O administrado Nuestro tiempo Entonces aquí Lo primero Es darnos cuenta De esto Y tengo una frase Justo también En el libro Que es La clave del éxito Es la administración Del tiempo Entonces Número uno Para podernos administrar Mi recomendación Es adquiere Una agenda Por favor Sí Agenda de manual O digital La que quieras La que sea De escritorio O digital Porque esta es la que Te va a ayudar Precisamente A organizar Tus actividades Entonces Número uno Adquiere una agenda Ahora ojo Una agenda No es una libreta Una agenda No son post-its Una agenda Es la tradicional Que trae sus fechas Ya impresas Para que tú puedas Organizarte Número dos Una vez que tengas Tu agenda Utilice la agenda Como tal Es decir Escribe tus actividades Que vas a hacer Durante el día Tal como si fuera Un itinerario De viaje A poco Cuando te vas A un viaje Te dice Ocho de la mañana Tomas el autobús O el avión A las diez Vas a desayunar A las doce Y te va diciendo Lo que vas a hacer Justo la agenda Para eso sirve Para hacer un itinerario Que sea una ruta De tu día Entonces por eso Mis recomendaciones Es que no uses La agenda Como una libreta No te la lleves Para hacer anotaciones De más Porque se va a perder Realmente tu itinerario Ese es el número dos Bueno dentro De este número dos Ya que tengas Acomodadas tus actividades Asígnales el tiempo Que tú consideras Que te vas a tardar En realizarlas Aunque sea aproximado Pero lo más realista posible Porque luego Aquí vienen Nuestras frustraciones César Porque decimos En el día Voy a hacer todo esto Todo esto Pero no calculamos El tiempo De cada actividad Exactamente En el momento Que tú le calculas El tiempo Tú te vas a dar cuenta Si pusiste actividades De más Y entonces Ya empiezan a hacer Nada más deseos Pon todo esto Ponles el tiempo Así te vas a dar cuenta Si te va a alcanzar El día Y también Muy importante En esa misma hoja De agenda Combina tus actividades De trabajo Y tus actividades Personales No me uses Diferentes agendas Porque en el día Hacemos de las dos Si vas a ir al banco A mediodía Si vas a ir por tus hijos A la escuela Todo va en la misma hoja De agenda Entonces así Te puedes dar cuenta Número tres Administra tu energía Tu energía Es muy importante Que la administres Para saber A qué hora del día Pones tus actividades Solemos hacerlo Todo como Dios Nos da a entender Levantarnos Y si eres de las personas Que te levantas bien feliz O eres de las que Te cuesta mucho trabajo Levantarte Aprovecha tu energía Según como te levantes Tú te conoces Yo me conozco Y yo sé si soy De las que batallo Para despertar O de los morning person Esos morning person Que se levantan Saludando a todo mundo Y que anda con todo Y los que se levantan Al contrario Pues les caen gordos A poco no te caen Como a patada en la pan Hola Qué ánimo Ya empezó el día Pero no teníamos ganas De escuchar eso Exactamente Los que batallamos En la mañana Bueno yo no batallo Oye dime algo Muy importante Yami Relacionado con eso De la energía Hay personas que Dicen que Es mejor poner lo más importante En la mañana O en la tarde Depende de tu personalidad Yo creo firmemente que sí Es depende Si tú eres de los que En la mañana Traes toda la energía Pon todas esas actividades Que te requieren Mayor concentración Durante tus periodos Altos de energía Ajá Y tus periodos Bajos de energía Si ya en la tarde Y eres de los que Ya me quiero ir a dormir Ahí pon actividades Que te requieran movimiento El ir a visitar personas El ir a visitar clientes El ir a hacer Mandados hacia la calle Para que te puedas Activar tu energía Entonces puedes irlo Cambiando las actividades Según tus picos altos Y tus picos bajos De energía Para que puedas Rendir mejor Porque cuando tienes Tus picos bajos De energía Y dejas las actividades Que no te gustan En esos picos bajos ¿Qué crees que va a suceder? Pues obviamente No las vas a hacer Vas a procrastinar Exactamente Es cuando te empiezas A distraer Porque no las quieres hacer Y no te ayuda Que no traes energía Pues es cuando Hiciste una mala combinación Ahí está la recomendación De Yami Almaguer Que es experta Bueno Si alguien quiere Una asesoría ¿Tú le contestas Lo que quieras? Sí, claro A la gente que te escriba ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me encuentra en CX.CustomerExperience En redes sociales Y ahí contesto Directamente Los mensajes Que me preguntan A ver CX Customer Services No Customer Experience Bueno Customer Experience Y en Facebook Estás como Customer Experience Nada más No, igual CX.CustomerExperience ¿Y por qué CX? Dentro de Customer Experience La abreviación Que siempre se usa Sobre todo en la parte Anglosajona Es CX Customer Experience ¿Y en Instagram? También CX.CustomerExperience Ella es Yami Almaguer Gracias por haber estado En El Placer de Vivir Y gracias por estas Tres recomendaciones Para administrar mejor Nuestro tiempo Muchísimas gracias Gracias Una pausa No te vayas Porque después de esta pausa Viene Joel Garza Por el placer De estar conectado ¿De qué nos vas a hablar Joel? Pendientes doctor Porque les voy a compartir Lo que estaba mencionando Yami Almaguer Hay aplicaciones Para que puedas Organizarte Atentos Y gratuitas Gratis Después de esta pausa Aquí en El Placer de Vivir Internacional Ahorita volvemos El Facebook Más positivo Dale like Doctor César Lozano Continúa escuchando Por el placer de vivir Te escuchamos Más 52 81 28 610 170 Mándanos tu nota de voz Por el placer de vivir Con César Lozano Excelente día Doctor César Lozano La escuchamos Aquí en San Nicolás Muy buenos días Doctor César Lozano Saludos Desde el puerto paradisíaco De Cihuatanejo Guerrero ¿Qué tal doctor César Lozano? Un placer saludarlo Saludos De Comitán De Domínguez Chiapas Cihuatanejo Guerrero Tengo ganas de ir a Acapulco O a Cihuatanejo Ahí cerquita Mi amigo de San Nicolás De Los Garzas Saludos para ti No sé cómo te llamas Pero gracias por tu saludo Y también para Comitán Chiapas Abrazos Comitán Chiapas Gracias por estar en sintonía De Por el Placer de Vivir Vamos con Joel Garza Por el placer de estar conectado ¿De qué nos vas a hablar? Doctor Hace rato que estaba Yami Almaguer Nos hablaba de organizar Nuestro tiempo Va a ser una agenda Pero hay aplicaciones Que te ayudan Paso a paso Para recordatorios Para organizar Todos tus tiempos Pero de una manera virtual Ah, qué interesante Y gratis Y gratis Vamos con esta aplicación Que recomienda El señor Joel Garza El día de hoy Por el placer de vivir Presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza Gracias doctor César Lozano Qué gusto saludar Los amigos que están en sintonía De Por el Placer de Vivir Yo soy Joel Garza Y como cada semana Estoy contigo Compartiéndote información De aplicaciones Y sobre todo De tecnología Hoy les quiero compartir Tres aplicaciones De mis favoritas Que obviamente Me encantan Y me ayudan mucho A poder organizar Y darle seguimiento A todas las actividades Que tengo En mi día a día La primera La primera aplicación Se llama Time Cap Time Cap Es una aplicación De seguimiento De hábitos Donde te ayuda A que tú puedas Desarrollar buenos hábitos Y sobre todo A mantenerte motivado Porque a veces Empiezas una cosa Y después Las empiezas A postergar Esta aplicación Te ayuda muchísimo Puedes realizar Un seguimiento De tu progreso Con estadísticas Y lo que sea Importante Para ti Si a ti te gusta Obviamente Meditar Si te gusta Dibujar Si te gusta Tener un control De tus pesos Tener una hora De café Tener la hora Del ejercicio Esta aplicación Te ayuda mucho A que tú le des Seguimiento A cada una De las cosas Que tengas Time Cap Puede ayudarte A alcanzar Todos esos objetivos Por ejemplo Leer algún libro Hacer más ejercicio Aprender nuevas habilidades Trabajar en los proyectos Paralelos Usar Bueno De todo un poco Dentro de esta aplicación Está valorada Con 4.8 estrellas Y el nombre Es Time Cap Es el seguimiento De hábitos Así la vas a poder encontrar Y por otra parte Mencionarles Google Calendar No puede fallar Google Calendar Es una de las aplicaciones Para poder organizar Tu día Que no debe de faltar Tanto en tu teléfono Como en tu computadora Y es una herramienta Que va diseñada Y va proporcionada Por Google Y te permite Obviamente establecer Todos tus pendientes A diario Y dejar saber fácilmente Que espacios Tienes disponibles Es una de las aplicaciones Que la tenemos Justamente en la oficina De producción De Por el Placer de Vivir Donde si yo hago Un movimiento El movimiento Aplica a tu smartphone Y a las computadoras Que tengas sincronizadas Y por último Pero no menos importante Evernote Que ya la he platicado Dentro de aquí De Por el Placer de Vivir Tú vas a tener El alcance De crear notas Avisos Guardar imágenes Generar listas De verificación Que obviamente Te ayudan a verificar Y a mejorar Tu rutina diaria Y además Te permite acceder A todos tus recordatorios De forma muy fácil Y en cualquier dispositivo Que tú uses Esta aplicación Que se llama Evernote Son tres recomendaciones Que te hago A quien por el placer De vivir Te invito a que las apliques Y que obviamente Organices tu día a día Con estas tres recomendaciones Que te menciono Sígueme en redes sociales Recuerda Arroba Joel Garza Guión bajo En Instagram Arroba Joel Garza Guión bajo En Instagram Ahí estoy en contacto Directo contigo Y en Facebook Me das like A mi fanpage Me buscas como Joel Garza Oficial Sigue disfrutando tu día Es único Y sigue a quien Por el placer De vivir Gracias Joel Muy buena recomendación Y organicemos más Nuestro tiempo Y viviremos mucho más felices Muy buena frase La que dijo Quédate con nosotros En la programación De esta estación Y ya nos vamos Gracias por permitirme Acompañarte Te recuerdo Que voy a estar En Guadalajara Este sábado 18 de febrero Teatro Galerías Ocho de la noche Mi reencuentro contigo Por el placer de vivir Boletos en Boletia.com En esa aplicación Boletia.com O en taquillas Del Teatro Galerías Y también Vamos a estar En Morelia El día anterior 17 de febrero 8.30 Boletos en Teatro Morelos O Arematicket.mx Para la gente En Morelia Arematicket Y para la gente Mi gente linda De Guadalajara Boletia.com Que mi Dios Bendiga tus pasos Él bendice Tus decisiones El problema No es lo que te pasa Es como reaccionas A eso que te pasa Ánimo Hasta la próxima Por hoy ya estás Recargado de energía Positiva Escúchanos mañana En una emisión más de Por el placer de vivir Con César Lozano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!